Ya sabemos que con los resultados del fin de semana, de cómo viene la mano, seguimos nosotros arriba y bueno, seguimos dependiendo de nosotros. Es una semana linda, como la venimos pasando. La verdad que bueno, nos toca afrontar una semana decisiva y creo que va a ser linda semana. Creo que lo mejor es depender de uno mismo. Nosotros estamos en ese momento y también la tranquilidad pasa también a mí por lo menos por el partido que hacemos el fin de semana contra uno de los grandes de acá del torneo. Creo que fuimos dominadores en todos los aspectos y los goles de ellos o las situaciones de ellos fueron causadas por errores nuestros. Yo siempre jugué en la posición donde arranqué el partido, atrás de Uga o del jugador que esté en ese momento o el jugador que sea. Después, dada la situación y dado el partido, por lo que me comentó Marce, uno estando adentro de la cancha, hay muchas cosas que no la nota, pero bueno, me dijo de pasar a la banda porque estábamos con carencias ahí y ellos estaban aprovechando. Me tocó pasar a la banda. En esa posición nunca jugué porque es un más carrilero y nada, sí he jugado por extremo o por derecha, pero de esa posición de carrilero no he jugado. Me la empezó a enseñar un poquito Marcelo. Y nada, creo que en esas situaciones contra esos rivales es adaptarse. Creo que me adapté muy bien, me sentí muy bien en el partido. Fue un dolor bastante grande los tres puntos que dejamos, pero bueno, la situación está dada como para que sigamos ahí arriba. Tenemos un gran rival el fin de semana. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, los partidos que empatamos y bueno, en este caso que perdimos, como lo digo, lo perdimos nosotros o lo empatamos nosotros. Yo ya lo he dicho en el partido.